señoras y señores el acontecimiento del pasado viernes por parte del INE al negarle el registro como partido político a la asociación denominada México Libre pues ha tenido muy angustiado a Calderón inclusive el presidente le daba una recomendación y no solo eso Felipe Calderón hace unos minutos se acaba de disculpar con quien bueno miren vamos a retomar esta parte donde el presidente le hacía una serie de sugerencias incluso le decía pacíficamente y que si no hay justicia en México que vayan al extranjero allá a Washington está la OEA que no vayan a Nueva York porque aunque allá está la ONU también allá está García Luna pero sí pueden ir a Washington con sus amigos de la OEA para ver si les ayudan pero que sigan luchando como lo hicimos nosotros este mensaje este mensaje puso mal muy mal a toda la oposición se soltaron duro que ahí estaba la misoginia que cómo era posible que desde el curul presidencial utilizara el poder para prácticamente mofarse y bueno ahí se tuvo una serie de reacciones el presidente con este con este mensaje pero al que le dio duro y estúpido fue justamente a Lorenzo Córdoba Felipe Felipe Calderón y es que luego señoras y señores de insultarlo por Twitter Calderón se disculpa con Lorenzo Córdoba y borra la publicación si se acuerdan que Lorenzo Córdoba puso su tweet donde justamente decía que pues había votado bla 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 ya eso lo sabemos luego Felipe Calderón le decía mientes Lorenzo Córdoba nuestros donantes están todos y cada uno perfectamente identificados lo sabes lo ocultaste es un día de vergüenza para ti para el INE México y para la memoria del gran Arnaldo al que avergonzaría tu decisión y luego ya le puso Pedro Arnaldo Córdoba denunció el fraude electoral del dos mil seis y fue miembro fundador de Morena señor luego ya aquí Felipe Calderón finalmente señoras y señores ofrece si ofrece la disculpa como les decía aquí lo tenemos miren al responder al tweet del consejero presidente del INE México justificando su voto en contra del registro de México Libre mencioné a su padre Arnaldo Córdoba a quien tuve la fortuna de conocer no debía hacerlo y le pido por ello una disculpa a Lorenzo Córdoba corrigiré el tweet y bueno pues no podemos comentar porque lo tiene bloqueado para quien solamente él sigue o haya mencionado son los que pueden responder y ya este puro tweet a modo es lo que tiene autorizado bravo este entre más adversidad más te admiro querido presidente Calderón este es de sabios recapacitar la acción es buena es de sabios recapacitar sí pero pues miren no puede comentar prácticamente prácticamente nadie señores señores esta situación y es que ahí no para el asunto señores Felipe Calderón pues sigue en el ojo del huracán tras el fallo del INE verdad que le negó el registro a México Libre que es fundado por Margarita Zavala y el mismo Felipe Pistos por lo que en un momento de enojo llamó pues mentiroso a Lorenzo Córdoba y ahora que se ha disculpado pues también hace más tarde luego de la disculpa decía que es una verdadera oposición y eso generó miedo Margarita Zavala citando ahí la columna justamente de su esposa ya que aquí la tenemos somos una verdadera oposición que generó miedo la ex candidata reiteró su postura respecto a que todos los donantes que hicieron aportaciones a México Libre están totalmente identificados contrario a lo que asegura el el INE de acuerdo a Margarita Zavala dice luego de que México Libre fue rechazado por el INE para consolidarse como partido político la líder de la organización y ex candidata Margarita Zavala aseguró que acudirá a tribunales a impugnar pues ahí está lo que ha dicho es falso que el INE advirtió uso de clip para aportaciones por otro lado recordemos que México Libre fue rechazado en su registro como partido político debido a que los consejeros electorales puntualizaron que los candidatos al registro no podrían tener más del 5% de las aportaciones sin identificar en ese sentido las candidatas reiteró su postura respecto que todos los donantes que hicieron aportaciones bueno esta noticia ya la sabemos señores pero luego subieron este vídeo donde dice todas las aportaciones de México Libre están perfectamente identificadas y aquí daban su explicación este es un dispositivo clip por el cual se hacen transferencias bancarias seguramente algunos de ustedes las han utilizado al ir a restaurantes al ir a tiendas algunos cafés en México Libre lo utilizamos para recibir las aportaciones de algunos donantes para que la autoridad electoral pudiera identificar cada una de estas aportaciones se le el primero un recibo de aportaciones de simpatizantes que incluía el nombre completo la dirección el rfc la clave de lector y los cuatro últimos números de su tarjeta mire este un simpatizante que les aportó 10 mil pesos hay hueso que está bancaria además de su firma también se entregó la copia credencial del lector de ese donante y una carta bajo protesta decir verdad donde los donantes declaraban que tanto la credencial como la aportación eran suyas además entregó un comprobante emitido por la misma aplicación clip en donde se indica la fecha hora y la localización de cada una de las transferencias y en los últimos días ante la multa injusta gran parte de los aportantes enviaron copia de su tarjeta bancaria y número de cuenta es falso que no se puedan identificar cada una de las aportaciones a México Libre todos los documentos fueron entregados a los consejeros electorales vamos a buscar que el tribunal actúe conforme a derecho y le otorgue el registro a México Libre bueno esa era la explicación y es que Ciro Murayama dice la propia empresa clip señala que no debe usarse para transacciones a partidos políticos los recursos obtenidos por esa vía no fueron validados por el INE así voté por no dar el registro a México Libre que obtuvo un millón de pesos por clip y aquí están parte de los términos que presentaba Ciro Murayama en esta captura vea partidos políticos ta 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 y pues eran los términos de esta de esta clip verdad en ese sentido bueno Gabriel Cuadri decía ahora Felipe Calderón y Margarita deben reconciliarse y registrarse al pan de ver patriótico andaba ahí con con todo este Gabriel Gabriel Cuadri incluso Luisa María Calderón Cocoa Calderón decía a través de su cuenta de Twitter este paisaje es del color de México Libre gris será o el verde bueno total dice el tribunal electoral es el garante de que no se pisoteen los derechos políticos apegado a derecho ha de resolver con verdad que México Libre tiene derecho a ser partido político así como tienen derecho también tienen obligaciones y una de ellas es transparentar las aportaciones y a pesar de que se les advirtió de que no se usara esa plataforma decidieron ignorar pues es la rebatinga que se anda armando en este momento señores que si sí que si no este de hecho decía Felipe Calderón a través de su cuenta de Twitter también pues preguntaba mejor dicho cuestionaba este que cómo iba ahí el asunto miren y hablando de los papás pío en qué va lo de la investigación de su hermano bueno ahí está señoras y señores pues es lo que hay es lo que transcurre muchas gracias por llegar hasta este minuto del video real la disculpa de Felipe Calderón hacia Lorenzo Córdoba ya estará asentando el terreno para decir vamos a ir a los tribunales a ver espérame no deja todo amor y paz todo correcto en nuestra relación déjame ya 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 le dio la cruda moral a felipistos cuál es tu comentario amigo amiga te lo voy a agradecer muchísimo desde luego invito a esta gran comunidad a que nos regalen ahí ya saben si son deseosos gustosos su suscripción al canal es bien recibida agradeceré como siempre su respectivo like que nos ayuden por supuesto a hacer viajar estos vídeos a lo largo y ancho de las benditas redes sociales para que más personas interesadas en la información de la cuarta transformación al igual que tú sepan de este tu canal favorito pero sobre todo muchas pero muchas gracias por regalarme lo más valioso que tiene el ser humano que es el tiempo y haber llegado junto con un servidor hasta este minuto del video muchas gracias amigos que tengan una excelente semana un buen inicio de la misma donde quiera que se encuentren mi nombre es polo puga les deseo una una semanita llena de mucha buena vibra cuídense mucho nos vemos en el siguiente video adiós el video adiós